Hola vigilantes, soy Arsla, bienvenidos a Literature Watchers Y hoy os traigo las 6 claves de Bajo nuestra piel de Josu Lorenzo Clave número 1 La novela la publica Destino Juvenil con su sello Crossbook en su tradicional tapa holanda con su solapa aquí tenéis al autor de la novela, tiene 380 páginas Clave número 2 La novela nos habla de 3 amigas, Joslyn, Maya y Catherine que van al instituto en Rogue Valley y acaba de empezar el curso de repente empiezan a ocurrir cosas extrañas, pequeños acontecimientos que harán que empiecen a sentir curiosidad porque los une entre ellas empiezan a guardar secretos y una noche que pasan juntas tienen un extraño y complejo sueño que las interconecta pues en sus facultades misteriosas claro, ahora entiendo por qué resultaba tan difícil hablar del libro lo entiendo perfectamente Clave número 3 La trama de la novela es un conglomerado amorfo de eventos totalmente aleatorios que por H o por B se juntan y terminan dando de sí esta novela así de simple Clave número 4 Los personajes son un conglomerado amorfo de facultades que se le van otorgando a distintos hablantes durante la novela a los que se supone que le corresponde cierto texto, ciertos pensamientos y ciertas acciones Clave número 5 La narración es pobre, inconexa, deja bastante que desear y la verdad es que ha leído debuts y mucho mejor llevados que este hacia el final de la lectura, muy al final, como en las últimas 10 páginas se ve un atisbo de renovada intensidad de evolución como escritor que el autor pues parece que va agilizando un poco muchos elementos de la novela, compacta mucho y hace que sea muy difícil seguir el ritmo por otra parte pues se ve que ya se hace al final las últimas 10 páginas donde se muestra su avance como escritor Clave número 6 Lo mejor de la novela es que se lee muy, muy, muy rápidamente sobre todo cuando te das cuenta de cuál es el patrón de comentarios absurdos, comentarios innecesarios elementos súper innecesarios para el desarrollo de la novela, la trama, la escenaria, etc. porque están mal planteados cuando ves que el texto contiene exactamente lo mismo que las descripciones o que los comentarios del autor, yo no diría que es prosa, es comentario del autor La clave principal de esta novela es que quizá no está bien planteada y cuando no se hace un buen planteamiento estructural inicial de la novela quizá como escritor en él mismo no se conozca lo suficiente como para saber si es un escritor que tiene que ir dejando que los personajes le descubran la historia y conocer bien a sus personajes pues es un escritor que necesita una estructura perfectamente planeada, perfectamente elaborada y luego ya ir trabajando para rellenar esa estructura darle a la escultura la forma que necesita quizá no ha descubierto exactamente cuál es su estilo de escritura y por eso está un poco perdido y por eso me da la sensación de que ha intentado aunar demasiados elementos que le gustan de muchos autores que quizá se ha sido a leer y definitivamente han chocado todos en el centro y se ha quedado con esta novela que al final ha resultado pues desde mi punto de vista de muy mal gusto creo que el autor sí que tiene potencial sí que puede dar de sí algo interesante creo que si trabaja en esta idea un poco más y la lleva un poco más hacia adelante pero estructuralmente la maneja un poco mejor puede llegar a conseguir una historia que esté muy, muy, muy bien incluso a recuperar el género de Magical Girls que a mí la verdad es que me fascina yo soy pro Magical Girls total o sea, me encanta yo tengo que aportar algo positivo a esto porque sí que me da la sensación de que no valoro el esfuerzo que ha hecho esta persona para crear esta novela son muchas páginas, son muchas palabras es mucho tiempo invertido requiere pues dedicación, esfuerzo, autoconocimiento la cuestión es que algo bueno tiene que tener creo que tiene potencial creo que se puede trabajar con él tiene mucho que mejorar sí que espero que el autor siga produciendo que no decaiga que no pierda la esperanza de seguir publicando novelas pero sí que espero que las trabaje un poco más que le dedique más de un simple año a escribirla y que le dedique más de ocho años a planearlas, a trabajar en ellas porque con estas no ha sido suficiente que os ha gustado la novela me contáis por qué abajo explicadme qué no he entendido con spoilers y todo lo que queráis no pasa nada espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho compartir el vídeo si os ha gustado y nada nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!